Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encastamiento de una bolsa que Sobre mis padres los papás me lucharon Los códigos en el cruz Salvo que Cristo sigue aquí en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Gritan hoy en lunes por la capital Todos giran y giran Todos bajan el risco Se proyecta la vida Aniposate en mi dolor Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Aniposate en mi dolor Estas ganas de resistencia Los mil felices y en los perdonó Las vidas crucificaban el pago Que levantaban sus principios Resumido el venador Todo al fin se sucedió Solo que el tiempo no los esperó La verdad solía de morir En este mundo y de vivir Sin un esposo y la razón Todos giran y giran Todos bajan el risco Se proyecta la vida Aniposate en mi dolor Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Aniposate en mi dolor Yo te conozco de antes De antes de ayer Yo te conozco de antes Cuando me fui No me alejé Llevo la voz cantante Llevo la luz del ser Llevo un destino elegante Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Llevo a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.